Me retaron a dibujar a Karol G junto a Peso Pluma. Bueno, ya cumplí, espero les guste. Comenta si te gusta esta pareja de artista. Y si te agrada la música de ellos dos. A mí me encanta. No te vayas sin verlo completo, me quedo una chimba y no te vas a arrepentir por verlo. Sé que el arte es poco valorado, pero yo sé que tú sí lo valoras y me ayudarás compartiendo y etiquetando a Karol G. Comenta qué tal me está quedando. Si te gusta no te olvides de regalarme un buen like y seguirme me ayudarías muchísimo y a que este artista sea exitoso en el arte. Bueno, ya se viene el resultado final.